Ya estamos en el terreno de política. Señores, iniciaron los play-offs anoche, ayer, cuatro partidos. Y hay que decir que estos play-offs, señores, tienen un sabor dominicano muy especial. Ya veremos cómo terminan estas series divisionales, al mejor de cinco, que iniciaron, reiteramos, el día de ayer, con cuatro partidos. Lo que debemos destacar es que en los ocho equipos finalistas, la presencia de los nuestros juega un papel preponderante, a excepción de los Dodgers, que no tienen estelares. Por ejemplo, en San Diego, no tenemos que recordarle a nadie, que por ahí están Manny Machado y Juan Soto, dos titanes, con capacidad de inclinar la balanza a favor del equipo de los frailes de San Diego. Mientras que en los guardianes de Cleveland, tienen la mayor presencia criolla en José Ramírez, Mitter Lapara, Amé Rosario, en Manuel Clás, en Relevista, y el novato que lo puso ahí, el juego uno a cero que hizo, dejó en el terreno, tendido en el terreno Tampa, Oscar González. Mientras que los astros, los siderales, cuentan con el abridor, Franbel Valdés, como su carta de triunfo, el novato sensación, hijo de esa estrella, de esa gloria, de los tigres de Lisset, Jeremy Peña, y también el relevista, Cristian Javier, completan la presencia quisqueyana en los tesanos. Los mulos del Bron, tenemos ahí a Luis Severino, a Domingo Germán, en los Phillies de Filadelfia, está el Mambo de Segura, el Mambo Chin Segura, de Jimachín, ese muchacho batea, al momento bueno, y también un relevista que la pone como un limón, el relevista Ser Anthony Domínguez, muy poco ha jugado Ser Anthony, en la pelota dominicana, estaba chequeando, pertenece a los gigantes del Cibao, pero la pone como un limón. Entonces Atlanta tiene a Marcelo Zuna, que por sus problemas, el talento está ahí, pero el problema que viene acarreando, salió ayer de la banca, incluso lo tienen ahí en su banquito terapia, se acabaron los selfies, mamacita. Señores, pero entonces rapiditos, rapiditos, pero ya sabemos que el tiempo es oro y valioso, acá en la radio, ayer, en la primera jornada de las series divisionales, los Phillies, con susto incluido, se llevaron el primero 7 por 0 ante los Bravos, de manera espectacular, los siderales de Houston dejaron tendido en el terreno, a los marineros de Siares, decir que los Astros perdían 5 por 7, con 2 A, valorar ese turnazo que tuvo Jeremy Peña, que mantuvo la entrada viva, para que entonces Jordan Álvarez, pegara un espectacular cuadrangular, zurdo contra zurdo, le trajeron un zurdo ahí, un abridor, y batió el cuadrangular, que le dio la gloria, el primer partido, decir que en ese partido, Julio Rodríguez se convirtió, en el jugador más joven, de la liga americana, con 21 años, 282, 6 días, con doble y triple, en un partido de post temporada, superando a un tal, Luke Gheri, que tenía 24 años, 110 días, el 7 de octubre de 1927, los Yankees, tomaron la ventaja de 1 a 0, en la serie divisional, superando a los guardianes, 4 por 1, en el juego 2, se jugará el jueves, a las 7.30, los Dodgers, vencieron a los padres, 5 por 3, ese fue el último partido, hoy la serie de división, continúa con juego, entre Philly, en Atlanta, a las 4.35, y los Frailes, de Santiago, los padres, en casa de los esquivadores, de Los Ángeles, ese juego es, a las 7.35, señores, no hay tiempo para más, le pasamos el balón, a Luis Bautista, por hoy, AU27,